¿Qué les parece que nos tomamos una bella fotografía? Juntos, todos ¿Y qué les parece que nos ayudan prendiendo exacto la lámpara de su celular? Para que todos se vean muy preciosos ¿Les parece que lo hagamos en la primera parte de la canción? Pero que todos lo enfrentamos, todos Bebo un juego por ahí ¿Qué gran es con decirme que soy yo? Les prometo que ya viene el inspector Me muevo que sí Y cuando esté ahí, tú no estarás ¿Por qué quieres volver? Si sabes que podrá caer De nuevo entre tus brazos Borrando lo pasado Y al estar de nuevo No digas nada ¿Por qué vuelves contigo Si ya te había perdido? No digas nada No digas nada No digas nada No digas nada Y al estar de nuevo entre tus brazos Y al estar de nuevo entre tus brazos Y al estar de nuevo entre tus brazos Por tanto andar Y al estar de nuevo entre tus brazos Y al estar de nuevo entre tus brazos Y a estar de nuevo entre tus brazos Esa luna, es mi amor que te da a mí, no digas nada ¿Por qué vuelves conmigo si ya te habías perdido? No me alocen solo tus olas, que ganes con patas Y me despierta Muchas gracias Gracias Gracias